Hola, hola chicos, espero que se encuentren súper, súper, súper bien Bueno, como vieron en la miniatura, pues ya, ahora sí mi mamá se decidió a salir Ya que ya nunca, nunca se había, pues se había grabado nunca conmigo Esa es la primera vez y de hecho, bueno, no sé si está nerviosa, no sé Pero pues ya, ya ven que desde, desde cuando les había dicho que, pues Ustedes también me habían dicho que sí salieron y que saliera mi mamá y todo Pero pues ya, allá aquí está, de hecho traemos pues un video comiendo pastel Esa personita me lo pidió pero no recuerdo bien a la hora de editar Ahí voy a poner su, su nombre Y pues ya, ahí les voy a poner el comentario Y me voy a comiar a pastel, así que pues ya, le encargué pues a mi papá Un pastel, este, no son tan baratos porque creo que antes estaban más baratos los de vasos Pero esta vez ya no hubo Así que pues ya, así que pues sin más que decir ya, vamos a comenzar Y pues aquí, aquí está ella A veces es como que más, como que tímida Yo siempre me he desenvuelto todo casi, o sea en la cámara Y mi mamá casi no Ya ven que, bueno, desde el inicio me desenvolví más y todo Y mi mamá es como que más vergonzosa Goody Y así Pero pues ya, me alegra pues ya para que también disfruten el video Me dejen también su like y su comentario Y pues no olviden de compartir Y suscribirse también Por si son nuevos aquí en el canal Las personitas nuevas que se vayan uniendo Pues una, pues bienvenidos Hay veces que siento que me estoy poniendo nervioso Pero bueno, ya ¿No vas a decir algo? Bien Preséntate No sé Hola Hola Soy la mamá de David No me había animado Por, no sé, me da algo de pena Pero Él ya lleva mucho tiempo Haciendo ASMR Y yo por timidez O sea, ya he grabado TikTok y todo Pero Este No me animaba a hacer un envío Porque A veces Me da pena por las críticas y todo eso, ¿verdad? Pero pues Voy a tratar de salir ahí Con él Espero y pues Espero y pues Les haya gustado Haberme conociendo Esto y saludos Pues a todos Bendiciones Y pues comenzamos Chicos Como ya la vieron Pues ya Ella es mi mamá Ya ven que ella les había platicado Y todo eso Y pues ya Empezamos con el primer video Bueno pues Tenemos aquí yo Ya tengo un tenedor Ya tiene uno mi mamá Yo creo que Voy a empezar comiendo Un chocolate Vamos a empezar comiendo Pues el chocolate que tiene Este, miren Le empecé a dar como unos trucos Así, no sé Como para que Bueno principalmente Para acercarnos al micrófono Porque ya ven que no tiene tanta No se escucha Como que de aquí Tiene uno que estar como que más cerca Para que ustedes pues Lo escuchen bien y todo Para que no sea un volumen tan bajo El chocolate pues no está tan bajo Está bueno Si escuchan unos ruidos exteriores Pues perdón Pero no se puede evitar Porque un señor tiene música Y pues mis hermanos están jugando Espero que no se escucha un ruido tan feo Eso es lo que yo No se escucha un ruido tan de cara Vamos a empezar a hacer Así que ya tenemos Viqu redes sociales Va a entrar Y VIVBM VIVBM No se escuchan VIVBM V beauty Adivinen cuánto costó esto Es bueno pues hacer tres leches y todo, no sé cuánto pese más o menos ¿Le adivinan cuánto? Costó 41 pesos y en bodegora era 41 Saben que aquí yo me había acostumbrado antes Porque cuando iba al bachillerato allá en Cuauhtémoc Hay veces que veía los vasitos y compraba Pero estaban como en 15, me acuerdo en 15 creo el vaso Y esta vez sí me sorprendí porque yo no había comprado tanto ahí Pero pues subió, subió algo No está nada de empalagos, está bueno Yo creo que me voy por Honduras, no nos va a tocar de Honduras no Yo y mi hija, mi hija, mi mamá Me voy por Honduras no ya Gracias Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es tu mayor sueño que tú quieres en la vida? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Cuál es tu mayor sueño? 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 Pues de sufrimiento, de violencia entre familia, de logros, porque pues ya ven, antes, bueno, antes no teníamos donde vivir, ahorita pues ya agradece a Dios, este, pues ya con nuestro esfuerzo, con el ahorro que ella hacía, en guardar el dinero de lo que uno ganaba y todo eso, pues ya vamos ahí con nuestra casa, poco a poco la vamos pagando y así, pero pues sí, ya en un futuro si Dios quiere, pues ya será nuestra, será propia, pero por algo se empieza ahí. Pues uno siempre tiene que estarle echando ganas, siempre. Nada es fácil en la vida, sino con mucho esfuerzo y con mucho empeño a creer lo que uno quiere y este, y hacerlo, hacerlo. No me preocupo porque las calorías que voy a comer ahorita las puedo quemar mañana, porque pues es pan. Él no se preocupa, pero yo, a su mamá que la cargue, porque ahorita no he podido ir al gimnasio, entonces por eso nada más, le pico tantito y ya. Disculpen porque creo que el ahorro se movió, ya ven que este ahorro, ya, yo siento que ya después voy a comprar otro nuevo, voy a tener que comprar otro, a ver dónde lo consigo uno, pues más económico, pero que salga bueno porque este como que nomás se quebró de rapista, fue el que me regalaron en el intercambio, si se acuerdan, ¿no? Algunos que me vienen, que si se acuerdan, me lo regalaron este, pero pues ya, ya, ya está follando. Está follando, pero luego ya, próximamente, un aro nuevo. Eso pasa con los intercambios, yo le dije, le digo, cuidado con los intercambios, porque este ahí va comprando de lo mejor que fue el intercambio, y mira su lámpara lo que le explotó. Y pues sí, mañana otra vez es levantarme temprano, alistarme y todo eso, también ya tengo listo el blog para editarlo y para subirlo también, ya nomás, pues voy a estarlo editando por partes, para que quede bien, bien editado. Es que ya está acostumbrado a usar el filtro, así como al cien, pues. No, no tanto, no tanto, no al cien. Por mis manchitas, que tengo manchitas. Pero no son tantas. Tenía miedo a que, ay no, voy a salir así. Qué fea. Pero ella hace así siempre. Así soy. Ya me conocerán, amiga. Me voy a conocer. No, guapante. Se viene la parte siempre de abajo, en la capa de masajos, es donde se junta la leche. Es donde está más húmedo, porque la de arriba estaba más seca y ya está como que ya está más húmedo, porque es la de hasta abajo. Es donde se van las leches. Es bien tramposo, me hizo que me comiera el chantilly primero. No es cierto. A ella le gusta más que a mí. No, no es verdad. ¿A quién le cree? No, no le creo. Usted ya me conoce. A mí me van a conocer. Yo casi no me gusta el patrocinero, no me gusta el patrocinero, no me gusta el patrocinero. Una vez se cambió uno de medio kilo. No, es verdad. Sí. También que estoy un poco gordito. No mucho, pero, miren este, fue el cumpleaños, pues, supuestamente me regaló mi pastel y yo bien emocionada, porque nunca había recibido un pastel así, con muchos adornos y todo eso. Y lo peor, pues, que costó un poquito caro, ¿verdad? Son de los que mandan a hacer especiales y todo con flores, que se ven como si fueran así de drástico, pero son comestibles. Yo bien emocionada. Ay, mira, mamá. Feliz cumpleaños. Ay, yo bien emocionada. Lo guardé en el refri, como a las doce de la noche. No sé, oye ruido y era él el que andaba comiendo pastel a las doce de la noche. Y ya me duró como dos días el pastel. Se lo acabó. Es bueno para comer. Por eso le gusta editar los videos aquí. Porque se trata cuando, él encantado cuando se trata de comer. Sí. Pero de ahí, por eso me encantó, puse la ASMR, porque me encanta escuchar también como comen a la demás gente. Hay una gente que le da asco ver comer a otra persona. Pero a mí no, a mí me gusta mucho. Pues sí, chicos, como les decía. Interrupciones, ya vi en el video. Pero igual, si se escucha feo o algo, que espero que no, el ruido exterior. Pues ojalá y no, ya después voy a comprar un micrófono más bueno, ya. Cuando haya un poquitito más de presupuesto para, estoy ahorrando para ya comprar el bullete ya, si Dios quiere. Porque creo que ese es más bueno y creo que evita más el ruido exterior. Creo que sí, ese lo voy a comprar. Y pues ya, lo que les decíamos, ya. Esperemos salir después en otro video ya para que salga mi mamá y ahora sí se anime. Y pues ya empiece a salir. No puede ser. Puros apagones con este álbum. Pero bueno, disculpas, disculpas. Y pues bueno, ya para terminar, pues ya nos vamos a despedir. Esperemos. De verdad, les haya gustado el video. Que les haya relajado principalmente. Pues como les digo, para la calidad, ya después voy a comprar, no sé, una cámara o algo. Y pues un micrófono porque yo quiero de verdad que ustedes disfruten de los sonidos. Que les relajen, que los entretengan. Pues que no les parezcan aburridos y así. Y pues siempre tratar de echarle ganas y tratar de sacar lo mejor de uno. Y pues seguir adelante con esfuerzos porque de eso se trata la vida. De esforzarse, de conseguir lo que uno quiere esforzándose. Y no pues fácil ni nada porque nada es fácil en la vida. Pues sí, como les digo, no olviden pues apoyarnos con un like. Suscribirse y pues activar la campanita de notificaciones. Y pues si eres nuevo por aquí o nueva por aquí, pues bienvenidos sean cada uno de ustedes. Y pues sí, también unas palabras de despedida. Pues lo mismo, opinen si quieren que vuelva a salir o ya no, pues no compartan ni nada. Y sí, sí, pues ustedes que dicen que salga o que no salga, está en ustedes chicos. Apoyen a mi hijo, apóyennos pues. Y muchas bendiciones, espero seguir aquí. Chao. Bueno, entonces así que nos vemos hasta en el próximo video chicos. Bye, bye. Bye.